Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTeka. Hoy os traigo por fin, que lleva mucho tiempo sin traer la nueva versión de la Mono Blue Tempo para Standard, uno de los mejores mazos, pero desde luego también el más infravalorado por parte de la comunidad y no entiendo cómo es posible que un mazo tan bueno, tan efectivo, tan eficiente y tan divertido sea tan infravalorado por muchos. Y lo sé porque los que lo estáis jugando me lo estáis diciendo y sé, me consta que estáis ganando muchísimas partidas muy fácilmente con este espectacular mazo que siempre últimamente está presente en Magic Arena de una u otra forma. Además es un mazo casi casi free to play. Es cierto que lleva unas poquitas raras, lleva en total creo que llevamos 8 raras y 4 míticas. Se puede recortar un poquito, por ejemplo, estas 4 míticas que llevamos la máquina impulsada, se pueden omitir, se pueden cambiar por la 7 esa que tiene rebatir 2, se puede cambiar un poquito el mazo y quitar, por ejemplo, estas 4 míticas. Se puede no llevar 2 otawaras y 2 fundiciones de mirra, se puede dejar en una y una, funcionaría más o menos igual el mazo. La única carta que sí que es obligatoria es rara, o sea, 4 comodines raros son obligatorios, que son para el Jin arrogante, que es la mejor carta del mazo, la más efectiva, la más eficiente y la que más victorias te va a dar propiamente dichas. De hecho vamos a hablar de las criaturas en primer lugar, como siempre os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Hacemos un pequeño deck text, comentamos las cartas que lleva porque las lleva y luego nos echamos unas partiditas. Obviamente es un mazo de tempo, por tanto al final lo que quieres hacer es jugar un par de bichitos y luego contrarrestar todo lo que el rival juegue. Y ya está. Y de esa manera ganas. Ganas porque esta criatura, el Jin arrogante, va a ganar mucho ataque. Va a atacar de 4, 5, 6, 7... Cuanto más arregla la partida, más pega y más fácilmente gana. Reduce en 1 el coste de tus instantáneos y conjuros, lo cual es genial para un mazo que quiere jugar muchos instantáneos y conjuros. Y luego tenemos también la máquina impulsada que es tremendamente eficiente porque no pide mucho, solamente por 2 de maná ya tienes un 3-2 para bloquear. Pero a partir de ahí, ya con el maná sobrante de cada turno, al final del turno del rival, con el maná que te sobra, le puedes dar inbloqueable, lo puedes convertir en un 5-4, puedes robar 3 cartas pagando 6 al menos una vez. Realmente es bastante bueno. Es una carta muy buena que gana partidas. Y luego, por último, ya que decía que estábamos hablando de las criaturas de tus win conditions, por supuesto, Delver of Secrets, Indagador de Secretos. Una de las mejores criaturas de la historia de Magic. Ha estado muy muy rota durante muchos años. Ahora ya no es tanto como fue, pero os digo una cosa, que en Magic, cuando nació el juego, un 1-1 por un maná azul que volaba, ya era bueno. Ya era bueno, ¿vale? Bueno, el Flying Men, pues ahora eso quedó muy atrás. Unos años más tarde sacaron ya un 3-2 vuela por un solo maná. A día de hoy, incluso ya es... no llama tanto la atención, ¿verdad? Bueno, sigue siendo muy bueno, lógicamente, y por eso llevamos esta carta en este mazo. Obviamente es una carta realmente muy buena. Y bueno, por cierto, como lo he dicho, me acabo de dar cuenta de mirar a la pantalla secundaria y he dicho Uy, espérate, estoy en el Estudio B. Y no he dicho nada, efectivamente. No estoy en casa. Espero que se oiga bien. Se vea bien. La última vez que estuve aquí en el Estudio B, algún vídeo no se oía a la perfección y era por un fallo mío tontísimo, por el micro, el micrófono, en lugar de dejarlo bien colocado, separado de todo, en una ubicación que no reciba ecos, que no esté tocando otras cosas, pues lo dejaba en una mala posición, tocando una pantalla, un monitor o lo que sea. Lo he separado y le tengo aquí una peanita para este micrófono aquí del Estudio B. No voy a tocarlo mucho. Espero que se oiga bien. Espero que todo se vea razonablemente bien. Bien, la silla no me sube más, se me estrapea de la silla, por eso no llego. No llego donde tendría que llegar. Pero vamos, como digo, estoy esta semanita de relax, ya sabéis, aquí en las montañas, jugando monoblue tempo y ganando las partidas easy, easy. Bueno, como decía, tres criaturas, cada una de ellas es suficiente para ganar la partida y luego muchos contrahechizos como son, por ejemplo, el contrahechizo más jugado actualmente en estándar, lógicamente, es hacer desaparecer. No es un gran contrahechizo, pero es el que tenemos, o sea, es lo que hay. Es bueno, o sea, no es bueno, mejor dicho, no es bueno, pero es suficiente para un formato como es estándar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el negar. Hay cartas que quieres contrarrestar sí o sí, así que el negar es muy eficiente en ese sentido, pues solamente dos de mana te garantiza contrarrestar algún removal del rival, alguna carta poderosa, ¿no?, de coste alto, conjuro instantáneo, lógicamente, o artefacto o encantamiento, es que en este formato contrarrestan muchas cosas, esos kikiyikis y cosas de ese estilo, así que está bastante bien. Oradar el hechizo es de mis cartas favoritas de todos los tiempos. Soy consciente de que no es la mejor de todos los tiempos, pero es de mis favoritas, ¿entendéis? Seguro que tenéis alguna carta favorita que no es buenísima, pero hace un buen trabajo de vez en cuando, pues es el caso de oradar el hechizo. Lo mismo, es como el negar, es una buena carta, es una mezcla, digamos, entre el negar y el hacer desaparecer. No es una carta excepcionalmente buena, pero es suficiente para que en el turno clave contrarrestes el hechizo clave del rival y luego hay ataques de 6 o 7 y ganes la partida, ¿no? Bien, tenemos también un par de copias de 5 par, que además exilia el hechizo que contrarresta, por tanto, pues estupendo, bienvenido sea. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también considerar... Bueno, quería hablar de los contrarrestos en primer lugar. Ya he hablado de todos los contrarrestos, pero vamos a hablar también del escabullirse, que aunque no sea un contrahechizo, es una carta que protege tus criaturas. Y ojo, no desdeñéis el más uno, más uno, que he visto muchas victorias con ese más uno, más uno. Luego tenemos de tempo, la esperanza en extinción es suficientemente buena. Tienes un sello del vale, te lo subo a la mano. Yo he gastado un mana azul, tú has gastado 4. Ya sé que yo pierdo la carta y tú no, pero bueno, ya compensaremos la pérdida de cartas con el tempo que tiene este mazo, ¿no? Lo mismo pasa también, por ejemplo, con un poco de manipulación de biblioteca, como es el considerar, o el impulso, que no solamente se llevan porque sean buenos para buscar lo que necesites en cada momento, sino que también se llevan porque son buenos para que el Jhin arrogante pegue más, por ejemplo. Y algo parecido pasa con la serie de descubrimientos, que esta sí que te da ventaja de cartas pura al descartar una tierra, una tierra básica, te da ventaja de cartas pura, pero también te interesa a veces descartarte instantáneos o conjuros. Bueno, conjuros no, porque el mazo no lleva ningún conjuro, pero instantáneos que no te interesa tener en mano en ese momento y bueno, pues sigues haciendo crecer ese Jhin arrogante para ganar partidas. No he comentado mucho de la fundición de Misa porque es autoexplicativa, es una tierra que además de dar mana, cuando ya no la necesitas para dar mana, la puedes usar para ganar la partida. Y la otawara le pasa lo mismo, que necesitas mana, pues la juegas como tierra. Que no necesitas mana, te la guardas en mano como un bouncer, como una especie de esperanza en extinción adicional que te puede venir muy bien en determinados momentos. Bueno, mazo que siempre funciona, o sea, es un seguro de vida. En cualquier formato de Magic Arena podéis jugar Mono Blue Tempo y os va a dar siempre buenos resultados. Así es la vida, desde que existe Magic Arena siempre ha habido una Mono Blue Tempo en algún formato. En Standard, en Histórico, en Explorador, dando mucha guerra. De hecho, en los vídeos de los últimos días os hice un repaso de los 5 mejores mazos de Standard, los 5 mejores mazos de Explorador, los 5 mejores mazos de Históricos. Y en todos ellos había Mono Blue Tempo en los 3. O sea, que ahora mismo es un momento glorioso para los Mono Blue Tempos. Además, una cosa que yo creo que es muy positiva de estos mazos es que son muy baratos. Llevan muy poquitas raras y míticas. De hecho, este es de los más caros. Lleva muchísimas, bueno, muchísimas. Lleva 8 raras y 4 míticas. Que se pueden recortar, ¿eh? Podríamos llevar dos máquinas impulsadas o incluso ninguna. Hay gente que no lleva ninguna de estas. Os voy a dar un poco a gusto de cada uno. A ver si se da la vuelta el Indagador de Secretos porque me está volviendo que el rival lleva el mismo mazo que nosotros. Isla de primer turno suele significar Mono Blue Tempo. Suele, no siempre, pero suele significar. Obviamente, esa isla es una caca. No la mostramos. Se va a notar mucho la ventaja de haber salido, lógicamente. Vamos a ir siempre un paso por delante. Porque, por ejemplo, ahora el rival, esta máquina impulsada que vamos a jugar, que va a ser un problema para el largo plazo, ya no puede contrarrestarla con una sola isla. Y es la ventaja de haber salido. El rival tiene otra ventaja, que es haber robado una carta extra. Pero, como vengo comentando mucho últimamente, ¿verdad? Vale más salir que la carta esa extra que se roba. Algún día, algún día antes de que nos muramos, quizás, veamos cómo cambian la regla de salir de Magic. Y a lo mejor cambian el tema de salir o robar y ese tipo de cosas, ¿no? Ya sabéis que el jugador que sale no roba la carta del turno. Mientras que el jugador que no sale, que no empieza la partida, que no sale primero, sí roba la carta del turno. Es escaso. La mayoría de juegos de cartas añaden algo más al jugador que va después, ¿no? Bueno, pues ya hemos ganado, ¿no? O sea, ya el rival ya se le ha volado la cabeza. Ya no... Ya que se ha quedado catáculo. Bueno, no tenemos contrahechizos, pero sí que tenemos escabullirse para proteger a nuestras criaturas si hace falta. Y el impulso para buscar lo que podamos necesitar. Veis, Esperanza en Extinción. Él ha gastado uno y yo he gastado dos. Ha salido ganando en cuanto a cantidad de maná derrochada o gastada, ¿no? Bueno, vamos a ver si se da la vuelta el indagador de secretos. Va a ser una muy buena noticia, lógicamente. Buenísima noticia. Buenísima noticia. Perfecto. Dos impulsos. Mucha caca. Podemos proteger a este indagador de secretos y ganar prácticamente la partida con él. Vamos a ver si el siguiente turno puede que juegue el Jhin, ¿eh? De hecho, creo que lo más inteligente por nuestra parte sería no girar. Bueno, aunque la verdad es que el Jhin nos da un poquito igual, ¿eh? Voy a arriesgarme. Si quiere... Esto es muy posible que nos lo contara este, ¿vale? Nos lo puede contara este ahora y luego jugar el Jhin podría ocurrir. Ah, pues no lo ha contara estado. Qué raro. Yo he sido aquí quizás demasiado agresivo. Yo creo que el 90% de los jugadores de Monoblutempo no habrían jugado esta máquina impulsada. Habrían dejado tres tierras enderezadas. Aunque no tengáis contrahechizo en mano, dos islas enderezadas siempre, ¿vale? Es regla del mazo de contrahechizos. El rival ha hecho un considerar y ha tirado un negar al cementerio. Es raro que tire un negar. Y nos devuelve de nuevo la máquina impulsada a la mano. ¿Sabéis qué? Se lo vamos a impedir. Y encima vuelve con un contador más uno, más uno. Además así, además, no adivina. Con esa esperanza en extinción. Pues sí, es Monoblutempo contra Monoblutempo. Vale, ya sabemos por qué ha tirado el negar, ¿no? Pensé que era porque no tenía tierras, pero acaba de jugar una isla. Así que lo mismo, sí que tenía tierras. Sé descubrimientos en su fase principal, pero ¿qué pasa? ¿Estamos locos aquí? Esto no tiene ningún sentido. Esto es mejor hacerlo en mi turno. Si lo está haciendo es porque va muy a la desesperada y se rinde. No entiendo qué es lo que ha hecho el rival, la verdad. O sea, sé descubrimientos en su fase principal. No tiene sentido porque es un instantáneo. En principio debería quedarse enderezado todo el rato hasta el final de mi turno. A ver si me contraresta algo. Y si no, pues bueno, tira la serie de descubrimientos. Es como que no quería que le contrarestase esa carta, ¿no? A toda costa. Como que la necesitaba para buscar cosas. No sé qué tendría en mano. A lo mejor tenía seis tierras de mano, no lo sé. También me ha extrañado que haya tirado ese negar al cementerio, cuando en principio negar es una carta muy buena en este emparejamiento. Lo que sí tenía en mesa era un problema. Tenía un problema de una 3-2 vuela y una 4-3 imbloqueable. Ese sí que era el verdadero problema que matábamos en un par de ataques, ¿no? Y ya se había gastado dos esperanzas en extinción. Como podéis imaginar, este mazo no tiene muchas defensas. Va a regular contra mazos muy agresivos. Y las esperanzas en extinción son claves. Veis aquí, por ejemplo, en esta mano que nos tenemos que quedar. No tenemos criaturas. Pero igualmente nos la vamos a quedar porque con el considerar y el impulso es altamente probable que encontremos lo que buscamos. Nos quedamos enderezados porque, ¿quién sabe? Sería muy raro que tuviésemos que hacer horadar el hechizo, pero no es imposible. Pero siempre jugada al final del turno del rival. No tenemos mucha información. Rojo o blanco con una tierra de ganar vidas. Qué extraño, ¿no es verdad? Voy a tirar las penas en extinción hacia abajo y luego espero no arrepentirme porque el rival nos juegue a 24 criaturas. Que puede ocurrir perfectamente, ya os lo voy diciendo. Voy a jugar otra isla para poder proteger este indagador de secretos con horadar el hechizo. Nunca se sabe. Lo mismo me tiro a la piscina el siguiente turno y hago ya el Jhin arrogante, dependiendo de lo que él juegue. Otra tierra roja, blanca de ganar vidas. Rarísimo. Muy raro. Muy raro porque no sé de qué va el mazo del rival. Vamos a atacar primero. Sabéis que me voy a arriesgar. Esto no lo hagáis en casa, ¿vale? Pero lo voy a hacer. Me voy a arriesgar ya con este Jhin arrogante porque creo que no me lo va a poder matar siendo un mazo rojo-blanco con 3 de maná, 2 o 3 de maná. Tiene muy difícil, vas a ver, tiene formas de matarlo. Pero si no lo mata ahora y enderezamos, ya vamos a poder jugar todos nuestros hechizos por un maná. Vale, pues no lo ha matado, ¿vale? Es un mazo rojo-blanco de spells, de lanzar hechizos. No estamos teniendo mucha suerte con estos robos. Y obviamente tenemos un pequeño problemilla. Voy a hacer el impulso en mi fase principal para que el Jhin arrogante crezca y para ver que... Mira, este es penas en extinción, sabe a Gloria. Es excepcional esta esperanza en extinción. Y simplemente vamos a atacar con el Jhin arrogante. No voy a hinchar... O sea, no voy a subirle esto a la mano para pegar uno más. Su criatura se la subiremos a la mano cuando haga falta, ¿de acuerdo? O sea, cuando empiece a lanzar hechizos para que esto crezca o cuando él se haya girado para otras cosas. Ah, pues es Yeskai. Roja, blanca, azul, spells. O sea, que posiblemente haya virtuoso iluminador y cartas de este estilo que te pueden atracar, pero vamos, loquísimamente. Más dos, más cero, vínculo vital. ¿Vale? Vamos a esperar a que ataque. A que ataque, por si hace algo más antes de atacar. Para subirse la mano. Y si tiene algo más, algo raro, pues tenemos el negar, tenemos el horadar el hechizo. O sea, esa partida está ganada prácticamente ya en este momento. ¿Vale? Pues eso entra. Raro que no lo haya jugado primero y luego haya jugado el hechizo para poner dos contadores más uno más uno. Pero no es la mejor situación del mundo. Necesitamos un instantáneo en el top del mazo. A ver si por fin lo encontramos. Para que crezca ya por fin el indagador de secretos. Venga, hombre, así sí. Así sí. Además robamos otra, tenemos otra tierra más. Vamos a hacer el impulso en nuestra fase principal a ver qué encontramos. Hacer desaparecer es suficiente para contrastar su posible siguiente criatura. Y casi hasta podríamos plantearnos atacar. Mejor retírate. Estaba pensando si incluso atacar con la tierra, con la fundición de Mirra. Para meter aún más presión. No, no lo iba a hacer porque era mejor quedarte enderezado para, primero, contrastar la posible criatura que vaya a jugar, que va a ser esta, o los hechizos que fuese a jugar sobre cualquiera de las dos. Bueno, un mazo extraño del rival, Yeskai Spells. Ese mazo lo traje hace poco al canal en versión monorroja, ¿vale? Parecido a ese. O en todo caso rojo-azul. Pero adicionalmente el color blanco... No me he leído ni la carta blanca que ha tirado entera porque me ha parecido tan mala que he dicho... No tiene mucho valor, no tiene mucha enjundia, ¿no? No hay mucho que comentar sobre la carta que estaba jugándonos el rival. Así que no me la he leído del todo. Más 2, más 0, vínculo vital, no sé. Por un marablanco. No parecía muy buena, no la conocía. Típica carta delimitado. Sí, la conoces de haber jugado, pues eso. Lo poquito es que jugamos un poquito delimitado en la guerra de los hermanos y se nota, ¿no? Tengo un poquito de tiempo sin jugar limitado y no conoces las cartas malas, ¿no? Las cartas comunes, esas que son solamente para formato limitado. Bueno, vamos a ver esta tercera partida en la cual sale el rival. Nuestra mano es mala, mala. Podríamos decir que es incluso mala. Me la voy a quedar, ¿vale? Pero no todas tus manos van a ser buenas. Y el rival sale agresivo directamente, manabicho. Malas noticias. Es posible que ya hayamos perdido esta partida. Lo que decía antes, que este mazo va muy bien contra mazos lentitos, dos que te lo van poniendo fácil. Los mazos súper agresivos que salen ellos. Este es la azul de soldados. Azul de soldados está fortísima. Sobre todo porque no tienes ninguna carta de un solo mana azul para poder frenar su salida. Bueno, sí, hay una posibilidad para frenar su salida. Y es que el rival no juegue nada. Si el rival no juega nada, pues puede que tengas alguna posibilidad. Espérate que no juegue criatura al final del turno. Incursora. Creo que la voy a tener que contrarestar. Porque si no me voy a ver demasiado apuradillo, ¿eh? La vamos a contrarestar con esto. Y posiblemente ahora juegue algo peor, ¿vale? O sea, ahora en su turno inderece y juegue otra criatura que sea todavía más peligrosa que la incursora cátara. Pero mira, yo a veces pienso más vale pájaro en mano que ciento volando. Si tiene una amenaza seria como esta, sería porque pega tres. Contra esta la... Mira, esto es mucho más... Esta es mucho mejor que la otra. Pero claro, nos hemos quedado atascados además. Aquí tenemos que hacer desaparecer. Ya contra esto no vamos a poder hacer nada, ¿eh? Él solo lleva criaturas, ¿vale? Sobre todo... Nada, podemos rendirnos. No hemos robado la tierra que necesitamos. O sea, necesitamos jugar tierra todos los turnos y contrarestar ya todas las cosas que jugaba. O sea, aunque podamos contrarestar su siguiente jugada, no podemos hacer el siguiente turno Jhin arrogante más otra tierra y, por ejemplo, pues tener mana para poder... Y además, fíjate... Vámonos, vámonos. Tú ganas, tú ganas. Ha salido él. Ha salido bien. Nosotros hemos salido mal. Y además es que es un emparajamiento malo, ¿eh? Ojo a los soldados. Azurius Soldiers. Está muy fuertecita el mazo Azurius de soldados. Qué pena no haber ganado porque estoy súper abajo, ¿eh? Me acabo de ver en la pantalla. Qué pena no haber podido ganar la partida porque ya llegábamos a Platino. Es que si bajo más la cámara... No se ven las lucecitas. A ver, se ha puesto lucecitas para que se vean. Es que he puesto un monitor muy grande, ¿vale? El monitor que he puesto es de, yo qué sé, de 24 pulgadas y la webcam está muy alta. Y es por culpa de eso que se me ve... Que no consigo que todo me cuadre. Bueno, además tiene una peana muy alta el monitor. Quizás si buscase otra peana más bajita... Podríamos poner una peana más bajita el monitor. La culpa es del monitor, que es muy grande, como digo. Vale, salimos nosotros otra vez sin criaturas. Llevamos 12, o sea, en muchas partidas no vas a tener criatura. Pero la mano me gusta. Me gusta. Tenemos cositas para aguantar. Al menos cosas que no sean criaturas. Un poquito de tempo. Y luego un poquito con el impulso encontraremos lo que necesitemos. Espero encontrar, vamos, claro. Vale, pues vamos a aprovechar este horadar el hechizo viendo que es una monoblack agro, tan agro que lleva asalto criminal de Okiba, que es de lo más agro que te puedes echar a la cara. Merece la pena contrarrestarlo porque si no ese horadar el hechizo se iba a quedar ahí para siempre. Y nos hemos robado otro. Ahí ya ves tú. Este nos lo comemos. Nosotros no tenemos contra hechizo en mano, pero con el impulso, ojo. Máquinas impulsadas, indagador de secretos. Me voy a quedar el indagador de secretos por si robamos tierra. Pues porque no me quedo otra vez atascado. Llevamos 24 tierras. Pues sí, nos hemos quedado atascados otra vez. Así que nada, podemos proteger al indagador de secretos con este escabullirse. Vale, eso está bien. Eso está bien, me vale. Vamos a minimizar la cantidad de daño que recibimos. Está bien, o sea, me vale porque al fin y al cabo es menos daño que vamos a seguir recibiendo. Le subo esto a la mano, ganamos un poquito de tiempo y ya veremos qué hacemos contra esta cosa. No hemos podido contra esta, no teníamos contra hechizo contra eso. Venga, instantáneo. Joder. Esta partida pinta fatal por una sencilla razón y es que no podemos ganar. O sea, no podemos ganar porque no tenemos tierras. O sea, la partida anterior igual, nos hemos quedado atascados. En la partida anterior, habiendo robado tierras, teníamos más. Teníamos alguna mínima posibilidad y además los indagadores no se han dado la vuelta. Si se hubiesen dado la vuelta, tendríamos alguna posibilidad más. Pero sin haberse dado la vuelta, es casi, casi, casi imposible. Podríamos bloquear, escabullirse. Sabéis, para no recibir demasiados daños, si se dan la vuelta los dos indagadores, podríamos empezar a pensar en correr. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme, venga, va. Vale, ¿por qué no me ha dejado hacer esto? Se ha pasado la prioridad automáticamente. Se ha pasado la prioridad automáticamente. No sé qué queréis que os diga, pero... Madre mía. Vamos a jugar una partida más. O sea, no puede ser que no robemos tierras en ninguna partida. ¿Qué está pasando aquí en dos tierras atascadas en todas las partidas? Y además el juego me ha pasado la prioridad automáticamente. O sea, he bloqueado para lanzarme instantáneo y proteger mi criatura. Y he dicho, no, no, tú aquí no lanzas cosas. No he tocado nada. No he tocado nada. No sé si... A ver, supongo que algo habré tocado y no me he dado cuenta. Supongo. Quiero pensar, no creo que Magic Arena haga las cosas porque sí. Magic Arena, hay que decir que ha mejorado mucho. En los primeros años sí que hacía... Se saltaba prioridades. Ha ido mejorando y a día de hoy, muy pocas veces, el juego se salta alguna prioridad. Es decir, alguna posible jugada no te impide hacerla. Muy raro que ocurra. Y casi siempre que gira tierras lo hace razonablemente bien. Siempre cometen algún fallo alguna vez porque sacan nuevas cartas, nuevas interacciones. Pero yo diría que está bastante bien. Otra vez dos tierras. O sea, me la voy a quedar. Sale el rival y vamos a ver si conseguimos ganar esta partida. Porque he dicho que el mazo ganaba mucho y a lo mejor no tenemos tanta suerte. Pero ya sabéis que no os voy a engañar con las partidas. O sea, yo normalmente en los vídeos voy a jugar tres o cuatro partidas. Os muestro si ganamos o si perdemos. Si perdemos, os lo muestro. Si ganamos, os lo muestro. No voy a andar aquí haciendo lo que hace mucha gente. Que es el tema de intentar engañar a... Estoy por girarme. No voy a girar. Venga, que tenemos todavía un contrachizo por aquí. Que lo que hacen es grabar las partidas y mostrar solo las victorias. Eso es un poco... Un poco ruin. Un poco tramposete. No voy a girarme. El mazo del rival es un rojo-blanco. Rarísimo esto que haya jugado tres tierras rojas blancas y no haya jugado nada más. Y voy a seguir sin hacer nada. Voy a esperar a que sea él el que haga el primer movimiento. Y parece que no. Venga, ahora ya sí voy a hacer un movimiento porque puedo hacer doble hechizo. Puedo escabullirse. O sea, puedo hacer escabullirse para proteger al Jhin arrogante. Y puedo hacer horadar el hechizo o hacer desaparecer para contrastar sus jugadas. De modo que el Jhin arrogante lo vamos a poder proteger casi seguro. De hecho, al sacarlo de fase no vuelve a mi juego hasta el próximo turno. Así que un escabullirse es la mejor de las opciones en este momento. Se escabulle. Aquí el rival seguramente había perdido. O sea, ha sido muy sabio. Ha sido muy sabio. No sabía lo que teníamos en mano. Pero ha sido sabio porque, ya veis, protegíamos la que trae aquí. Ahora, imaginemos que en su turno jugaba algo. Se lo contrarrestábamos. Y ya luego en mi turno hacía un segundo Jhin arrogante. Y teníamos para contrarrestar el 5 par. Y el horadar el hechizo. De modo que seguro que íbamos a poder proteger nuestros dos Jhin. Que iban a pegar dos, tres. En dos, tres ataques iban a la partida muy fácilmente. Bueno, como el vídeo es cortito, tampoco pasa nada por jugar más partidas. Vamos a jugar una partida más. Que al final, bueno, hemos tenido mala suerte. Hemos perdido algunas. También hemos tenido buena suerte. Y hemos ganado otras porque los rivales no es que se nos hayan rendido rápido porque estén tontos. Sino que se nos han rendido rápido porque no quieren pasar la tortura de que yo empiece. No, no, no. Ya sabéis que es una de las cosas malas que tiene Monoblutempo y lo entiendo. Entiendo a la gente que la odia un poco. Porque es un mazo que a veces es muy frustrante. No deja jugar, ¿no? O sea, ni vive ni deja vivir. Bueno, recomiendo en general ser más pasivos que yo. Yo siempre intento meter criaturas muy pronto, muy rápido. Me giro entero. No lo hagáis. Yo aquí, por ejemplo, seguramente otros jugadores más experimentados. Bueno, más experimentados dudo que los haya. Pero otros jugadores más pacientes seguramente habrían esperado algún turno más para empezar a jugar sus criaturas. Pero sinceramente tampoco tenía muchos contrahechizos. Y he dicho, vamos a intentar... Yo creo que este mazo agradece mucho el ir un poquito hacia la cara. Oye, estas fundas, qué bonitas. Protectores, que lo llaman en Magic Arena. Vale, malas noticias. Mana bicho. Ya lo he dicho antes, que los mazos agresivos son nuestros peores enemigos. Vamos a ver si achantamos un poquito al rival con esas dos islas enderezadas. Y a ver si el rival no juega todo criaturas. Porque es posible que sea una monowhite agro con mecánica estrella. Bah. Esta partida pinta fatal. Porque otra vez, no sé qué está pasando, que nos están pillando siempre sin contrahechizos. Y mira, a la hora de dar el hechizo contra él no sirve de nada. Voy a pillar la isla, que no tenemos tierras otra vez. Estamos atascados de mana. Y ya está, ya hemos perdido. Esto está... Pinta muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, porque ahora el rival no creéis que va a hacer nada especial. Va a jugar otra criatura u otras dos. Y nosotros no tenemos nada para poder contrarrestarlas. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Esta versión que estamos poniendo en monoblutempo, viendo cómo está el metajuego, o bueno, quizás he jugado cuatro o cinco partidas, no sea muy significativo. Pero viendo si el metajuego está más agresivo, es que pensad que este mazo lo monté hace a lo mejor dos o tres semanas, cuando salió la guerra de los hermanos, y aún no lo había traído hace un mes, a lo mejor lo monté. Y el metajuego era un poco más lento, más pesado, ¿no? O sea, con... Con cartas con menos criaturas, y más artefactos, conjuros, encantamientos, instantáneos, planeswalkers... ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que es cierto que el metajuego se ha puesto mucho más agresivo, con las monorrojas agresivas, los mazos de soldados... ¿Este mazo, esto es soldado? No. Y ahora nos mete esto. Tiene tres criaturas en mesa, nosotros no tenemos nada, no podemos interactuar con ellas, así que seguramente esta partida ya esté perdida. Voy a descartar una isla nada más. Ahora con el pacificador ungido nos eleva el coste y perdemos la partida. Lo que quería decir con todo esto es que habría que modificar un poco la cantidad de contrahechizos que lleva y los contrahechizos que lleva. Habría que repensarse los negar de base y habría que repensarse los horadar el hechizo. Vamos a rendirnos porque no podemos hacer nada, el solo tiene que bajar bichos y pegar y ya está, ¿no? Entonces llevar más contrahechizos para empezar a llevar los cuatro esperanza en extinción para subir más cosas a la mano. Llevar quizás los cuatro sin copar para tener siempre una respuesta en el segundo turno y poder contrarrestar su jugada siempre que el rival vaya en curva, ¿no? Tener un poquito más de opciones contra rivales que salen, ¿no? Porque si no se pone muy complicado. En cualquier caso el mazo es mucho mejor de lo que hemos visto, ¿eh? La verdad es que han sido, no sé cuántas partidas hemos jugado, pero han sido bastante medíocres, bastante malas. Yo os garantizo que el mazo puede dar más de sí, ¿vale? Si os encontráis muchos mazos de criaturas no juguéis esta versión. Haced esos cambios que os he comentado. Apostad por una... Quizás los escabullirse tampoco son tan buenos porque los escabullirse son para proteger tus criaturas. Si los rivales están todo el rato jugando mazos muy agresivos tienes que pensar en cosas que frenen a los rivales. Es más la cuarta esperanza en extinción, 4-5 par, quitar esos horadar el hechizo y esos negar en mayor medida, ¿no? Habría que quitarlos porque no permiten contrarestar hechizos que no sean de criatura. Y estos que solo llevan criaturas, o sea, estos mazos de soldados o monoblancas agresivas es que llevan cero hechizos que no sean criaturas. ¿Por qué? Porque llevan talia. Italia eleva el coste de los hechizos que no son criaturas. Entonces tienes que hacer algo contra eso, ¿no? Así que, bueno, eso un poco sería mi consejo de cara a cómo está el metajuego porque efectivamente ha cambiado un poquitito el metajuego o a lo mejor, yo que sé, a lo mejor jugáis por las mañanas. Yo estoy ahora mismo jugando por la noche, pero a lo mejor jugáis por las mañanas y por las mañanas todo el mundo juega a control o mazos lentos jugando así, como os lo he puesto en delante. O sea, si os toca enfrentaros a mazos midrange o de control, los vais a aplastar a todos con esta versión. Es decir, que te salen de manabicho, 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 has perdido, claro, ese es el problema, ¿no? No hay ningún mazo perfecto, por eso muchas veces se dice que Magic es, digamos, que sigue el esquema piedra-papel-tijera. Un arquetipo gana otro, el otro gana el tercero y el tercero gana el primero. Y es un círculo vicioso que hace que todo esté estabilizado y todo sea justo, ¿no? Digamos que sea todo equilibrado. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!